¿Qué es la lente de la lente? Esta lente que se realizó, está aprobada por la Comunidad Europea desde el 97 y desde el 2005 por la FDA. Es una lente plegable que va en sulcus, la plataforma es un plato y la gran importancia que tiene o la gran distinción que tiene esta lente con respecto a las demás lentes es el aquaport. Por lo tanto no requiere iridectomías. Otra distinción muy importante que tiene la lente es el material. El material es un colámero, que es la unión de colágeno con un copolímero. Tiene mayor biocompatibilidad, fácil implantación y tiene la característica de ser un procedimiento reversible. El nuevo modelo de la lente tiene un central flow con dos puertos periópticos. Está demostrado que el central flow no afecta la visión y ayuda a una mejor circulación del humor acuoso. El mayor tamaño de la zona óptica obtiene una ganancia de la zona óptica efectiva de la lente. Por lo tanto la calidad visual es mejor disminuyendo los halos, el glare y las aberraciones de alto orden producidas cuando pasa la luz por el borde de la lente. Acá tenemos la tabla de disponibilidad de la lente. Fíjense que está disponible a partir de media dioptría. Hasta tres dioptrías los incrementos son de 0.25. Después de las tres dioptrías va a partir de 0.50. Y el tamaño de las lentes es de 12.1, 12.6, 13.2 y 13.7. La indicación obviamente son en ametropías altas, paquimetrías bajas en aquellos pacientes que no le podemos realizar eximer láser, patologías de superficie. El paciente debe tener sí o sí una sede mayor a 2.8 milímetros. Esto hace un año, antes era mayor a 3. Se ha bajado el límite de corte. El ángulo iridocorneal tiene que ser un ángulo abierto. También está indicado para piggyback o pacientes con queratocono. Bueno, las contraindicaciones absolutas son un glaucoma descontrolado, obviamente una catarata, uveitis, paciente monocular, ángulos iridocorneales estrechos, anormalidades sonulares, subluxación del cristalino, anormalidades del cuerpo ciliar y refracción o córneas inestables. Las principales mediciones, como bien lo dijo el doctor, son el ACD y el Y2Y. Una de las características principales a tener en cuenta es que el ACD se debe medir desde el endotelio y no desde el epitelio. Por lo tanto, ahí tenemos unas 500 micras de diferencia que pueden inferir en el cálculo de la lente. Yo particularmente al ACD me guío mucho por la medición del Pentacam, si bien también cuando tengo la posibilidad lo hago a través del Orscan. Y bueno, también lo puedo llegar a medir con el YOL Master, pero principalmente me guío por los datos que me da la Pentacam. Este yo creo que es el kit de la cuestión de la lente, saber bien el sizing que uno va a solicitar. El Y2Y es lo que determina el tamaño de la lente, se puede medir con el YOL Master, que como también dijo el doctor, tiende a sobreestimar el valor del Y2Y. El Pentacam AXL, el Orscan y el Caliper. Los tamaños disponibles ya los dijimos. El volt ideal es de 500 micras más menos 250. Ahí tenemos una foto de lo que es un volt ideal. Fíjense que ahí tenemos el espesor de la córnea, que tiene que ser similar a ese espesor de ahí. Acá tenemos cara anterior de la lente, cara posterior de la lente en esa segunda línea, y ahí está la cara anterior del cristalino. Por lo tanto, ese espacio de ahí tiene que ser similar al espesor de la córnea. Acá tenemos dos claros ejemplos de lo que es un volt alto. Fíjense que ese espacio es mucho más grueso de lo que se observa el espesor de la córnea. Y fíjense acá cómo se unen las dos líneas demostrando el volt bajo que tiene esta lente. Por supuesto que este paciente está más susceptible, está más en riesgo de tener un episodio de glaucoma agudo, a diferencia de este, que el riesgo es de realizar catárata estando la lente tan cerca del cristalino. Bueno, esto es para ver la diferencia entre las lentes esféricas hipermetrópicas y las miópicas. Principalmente, la diferencia que hay es que las lentes hipermetrópicas no tienen el aquaport, por lo tanto hace falta realizarle las iridectomías. Esto es importante saberlo también, porque si uno no las realiza, además de ser un ojo chico, tiene un mayor riesgo de un glaucoma agudo. Las ICL tóricas tienen la misma plataforma, material, diseño del volt y proceso de fabricación que las esféricas. Están hechas con el cilindro correcto para el eje preciso de cada paciente, permitiendo que la lente sea insertada siempre de forma horizontal. Deben colocarse alineadas al eje target de acuerdo al indicado, en el diagrama de orientación de OCCOS. Y este es el diagrama que nos manda la casa que fabrica la lente sobre cómo girarla. Uno la coloca siempre por temporal y te marca cuántos grados tenés que girar la lente. Y si la tenés que girar contra el reloj o a favor del reloj. Por lo tanto, este es un caso que tenemos que girar en contra el reloj a 12 grados a contra el reloj de la lente en la posición horizontal. Por lo tanto, ese quedaría el eje preciso de la lente. La solicitud de la lente se realiza como venimos hablando, en base a la refracción, queratometría, ACDI y Wide to Wide. Las primeras 20 se solicitan al distribuidor. Luego, te dan una contraseña con un código para loguearte y poder pedir directamente la lente a la casa STAR. Y la técnica quirúrgica, como bien la describió el doctor, la anestesia tópica, la dilatación pupilar, la incisión principal de 3.2 milímetros, siempre, siempre, por vía temporal. Hay algunos médicos, como el caso del doctor Noé, que me contó que él la pone por superior y la gira adentro del ojo. Bueno, después que uno inserta la lente, va la colocación de la viscoelástica, las incisiones laterales, la carga de la lente, la implantación de la lente, remoción del visco y el cierre. La carga de la lente es un procedimiento bastante complicado porque uno acostumbrado a cargar lentes para cirugía de catarata, esta tiene algunos secretitos que son al inverso de lo que es el comportamiento de las lentes de pseudofáquia. Ese es el cartridge, el cartridge tiene un piso que se ve acá y tiene dos labios. Por lo tanto, hay que colocar un poquito de VSS, luego viscoelástica, sacar la lente del vial con el phone tip, este es el phone tip, de paso uno lo moja un poquito para hidratarlo en el procedimiento o en el proceso de sacar la lente del vial. La ubicación correcta es una curvatura convexa de la lente, como se ve acá, y debe quedar siempre por debajo de estos dos labios. Es importante, obviamente, que la óptica que la óptica proximal quede acá a la izquierda, la óptica marcada quede acá a la izquierda y la otra marcada va a estar distal a la derecha. Luego se introduce el forceps a través de la punta del cartridge y se toma la lente para llevarla hasta la punta del mismo. Este es uno de los pasos más críticos de la carga de la lente. Acá, uno de los tips es no introducir la lente demasiado cerca de la salida del forceps porque si no, uno no lo puede abrir al forceps. Entonces, la tenés que tirar un poquitito para atrás para poder abrirla. Y el otro tip es realizar el movimiento o el traslado de la lente hacia la punta del cartridge en una maniobra bimanual sosteniendo el cartridge con una mano, sosteniendo la lente con la otra mano y moviendo solamente el cartridge porque si uno tira de la pinza puede llegar a desgarrar la lente. Luego de que la lente ya está cargada en el cartridge lo que vamos a hacer va a ser insertar el phone tip en el cartridge para colocar más fácilmente del phone tip en el injector lo que hay que hacer es empujar el émbolo previamente que tiene como una florcita que se abre y va el phone tip ubicado ahí. Acá es como se identifica una lente bien cargada como se ve acá que está bien ordenada y está bien plegada con los tres orificios el orificio central y los dos orificios periópticos alineados y una lente mal cargada a la izquierda a la izquierda. La implantación de la lente tiene que ser lenta y controlada el tip del cartridge es mejor ubicarlo boca abajo inyectar lentamente y realizar maniobras suaves de posicionamiento de la lente con la áptica distal con la marca siempre hacia la derecha. Las maniobras lentas de inyección de la lente es porque cuando la lente sale más de dos tercios del cartridge ya es ingobernable ya sale y como sale directamente si te sale dada vuelta no la podés mover con los movimientos del cartridge. Por supuesto que la inyección de la lente debe ser por arriba del plano del iris de colocarla al revés esto no es negociable hay que explantarla y volverla a colocar por la convexidad que tiene y el volt que tiene la lente y recordar que la lente se despliega al revés de lo que hacen las lentes de pseudofáquia ya lo voy a mostrar en un videito. Con la lente en el plano del iris se coloca viscoelástica arriba para hacer descender la lente y cuidar un poquito el endotelio la lente se manipula desde las paracentesis las ápticas distales estas dos ápticas de acá desde una paracentesis una acá y otra acá y las ópticas las ápticas proximales desde la incisión principal y una de las premisas es que nunca se toca la lente nunca el centro de la lente porque uno trata de presionar la lente y como es tan laxa no se comporta como una lente de pseudofáquia entonces uno puede llegar a tocar el cristalino ahí demuestra bien como se despega la lente como se despliega al revés de lo que hacen las lentes de catárata uno coloca visco y posiciona las ápticas superiores y las ápticas inferiores la remoción de viscoelástica es un paso importante para evitar complicaciones y tener buenos resultados la principal complicación es el prolapso de iris se puede realizar con la con la bomba de IA bajo valores de aspiración y botella baja sino también se puede irrigar a través de la paracentes y imprimiendo comprimiendo levemente la incisión principal para que drene a través de la incisión principal la viscoelástica en este paso por lo menos a nivel personal fue donde más complicaciones estuve por el prolapso de iris porque como tenemos la lente en cámara anterior una poquito cantidad de volumen de líquido ya hace que la cámara se el iris prolapse por una presión elevada de la cámara anterior por lo tanto es importante no hacer la incisión cerca del plano del iris en el control post quirúrgico inmediato lo que le hacemos de rutina al paciente es obviamente una RM para ver refractivamente los resultados controlamos la presión intracular el volt que el volt lo controlamos con el OCT de cámara anterior y con la lámpara de hendidura y lo ideal también sería una VM para evaluar el comportamiento de la dinámica pupilar junto con la ICL bueno estas son todas las complicaciones la verdad que es una lente muy manejable no es difícil de implantar yo llevo antes colocaba Artiflex llevo un año colocando estas lentes coloqué 42 lentes y la verdad que no he tenido ninguna complicación pos quirúrgica algo que habla muy bien de esa lente bueno ahora vamos a pasar a la indicación de la SIC Andrés ¿está de colocarlo como paciente doctor con suena? no 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 yo cuando hice el curso me me explicaron que el protocolo era con la viscoelástica y la verdad que preferí no salirme del protocolo me imagino que debe tener buenos resultados porque uno de los principales problemas es que al otro día uno ve algunas células flotando por ahí por cámara anterior que bueno que no te dejan dormir muy tranquilo pero no no le he colocado con suero nunca yo la primera que puse con la de cámaras fue en el año 2007 que tuve una paciente que tuvo bloqueo pupilar como tuve bloqueo pupilar yo bloqueo no importa no se fue como tuve bloqueo pupilar yo pensé que ese bloqueo pupilar se podría haber debido al viscoelástico entonces ahí fue que cambiamos el problema en esa época no existía el agujero central y era una paciente que no tenía una heredectomía periférica muy permeable tampoco desde en el 2007 fue lo primero que hicimos 2010 lo presentamos un trabajo en el ESCAR en que no a partir de hacerlo con líquido o con mantenedor de cámara nunca más tuvimos bloqueo pupilar después apareció el ICL con la acuapor después aparecieron las IPCL sin el agujero central y con el agujero central y nunca más se produjo un bloqueo pupilar la gran ventaja de no usar viscoelástico es el hecho que vos manipulas menos hay una triada para la producción de catarata que se cree que es es MBB es manipulación bol y viscoelástico si vos tenés viscoelástico vas a manipular más quiero o no si vos tenés un bajo bol bueno obvio que vas a tener inconveniente y con esta técnica teóricamente uno manipula menos entonces manipular menos yo creo que sería interesante que la probaras porque si sabes operar FACO prácticamente la curva de aprendizaje es muy corta si también me deja tranquilo por el tema del endotelio si no me deja muy tranquilo el tema del bloqueo pero la verdad que he dejado viscoelástica adentro incluso por atrás de la lente y sin duda que se evacua a través del aquaport sin problema me gustaría poder me gustaría lo voy a probar de no hacerlo sin viscoelástica porque es lo único que no me deja muy tranquilo de esta lente y hay una técnica combinada que se la voy a hacer a Pablo en la Estudelca me pareció muy interesante como paso intermedio el coloca viscoelástico generalmente metilcelulosa para proteger el cristalino y no para descender la lente claro coloca el viscoelástico coloca la lente pero en la mano izquierda tiene un manipulador con líquido bueno que es el de irrigación aspiración entonces al ir introduciendo la lente ya le está lavando el viscoelástico claro o sea que eso es interesante sí 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 gracias 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 por ver el video.